Yo soy crazy Vamos al cielo Jesucristo Socorro Candelaria La ruta de las tuveídas transparentes Claro, mami, que bonito Me siga Sos bueno Te juro que es alto No, no sé, tú Vida Dejan que me agarra mi fumo Miflo Miflo Y para eso las queríamos Y si no te quejas Imbécil, te crees muy gracioso Míratela pues Ahí está tu bloque Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Empalde, empalde, empalde Qué paja macerosa Va A ver qué puso Qué le puso Eso Aquí no hay que ir por arriba del tubo No No ¡Suéltanme! ¡Vamos! ¡Vamos! Junkuk 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 Buena Nazaret Buena Nazaret Yipi Allá llega otro cubo, mira Abajo A donde que se viste Tengo cuidado con ese Viste, hay que tener cuidado con ese Pero no vamos a poder agarrar Bueno Me sirve Coye, 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 coye Y nadie va con las pijas Bueno, vos Mira, tengo p**** Yo pensé que ese yo era así Por eso está al lado de Kimo Joder, estoy muy paciente Joder, que casi se muere otra vez Cuidado por el chaval y el bu Vamos Vamos a comer Vamos con el chaval Vamos con el chaval Y ahí sí me reí, ven Vamos con el chaval Es un espetazo ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé ¿Qué jodes vos? No sé No sé No sé Fantasma Tenía el esgoto a mí No sé No sé No sé No sé No sé Dejeme revivir No, por favor, Dios no Ahí te voy, San Pedro No, me tira, me tira No sé 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 Báser Puede ¡Otra vez! Madre... Eres muy big, ¿eh? Hostia puta... ¡Olé! Recuer... ...dame... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué rápido! ¡No me hizo el salto! ¡No me hizo el salto! Eso me la comí por gusto ¡Oh! 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 ¡Siempre! ¡Oh! 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 Perdón por interrumpir, pero si ya estás aquí es porque te está gustando así que suscríbete que queremos llegar a los 250 subs antes de que acabe el año ¡Gracias! ¡Manuel Suárez, hola! ¿Dónde está la gente que le gusta el mambo? Hoy no se la puso la muy... ¡Ahorita me la pongo! ¡Ahorita me la pongo! ¡Calmás! Por eso estaba a morir a cada rato ¡Pero hey! ¡Las risas no faltaron, eh! Estoy chiquita ¡No te ves! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué mi amor? Voy a pajear al Goomba ¿Qué? ¡Pajear al Goomba! Así sos Puta comida Quiero crecer Ahora sí, véngase mami Más tarde vamos Ey, por acá Eso Hambre No lo había visto Mata a esa pendeja Grande mami Sí me gusta que sea sumisa La casa es de Miyamoto De Miyamoto Imagina Me lo creería la verdad Wow Tómala Qué combinación ya viste Toma Cuidado, cuidado No No Sos un buen ed Mira, allá va la s*** otra vez Agarra esa p*** mejor Ah, no, porque quise usar la La fri... La agarre La agarre Sin querer Queriendo la agarre Qué paja más el otorgue ¿Qué te iba a dar ahí? ¿Qué no vos? Agárrate la p*** mejor Diablo señorita Vamos a usar esto Con dos Me han quitado mi casquito Espérate, 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 espérate Baja malnacida Ahí está Ahí está Lo quitaron Y por qué No se te queda nada Porque es el original Vavos Oh, chafa ¿Ya se puede ir Detrás de la mansión? Ya está Pero me botaste Vavos Yo te boté A la p*** A la p*** Estúpida Maldita p*** Entonces nos metemos Nos metemos A esa cosa O ya acabamos ¡Jinga tu madre! ¿Qué dijo esa mujer? ¡Ah, qué hijo de su chingada madre! ¿Qué? Está bueno pues Joder, qué pros ¡Vamoo! Joder, qué pros Joder, qué pros Joder, qué pros Joder, qué pros Gracias por ver el video.